En conferencia para la prensa, integrantes del Comité de Reconstrucción de la Catedral de San Marcos dieron a conocer aspectos básicos sobre la participación de los atletas en la cuarta edición Carrera Coreca 10K 2018, que se desarrollará el próximo domingo 2 de diciembre a las 8 de la mañana. Sí, son solamente dos categorías las que se han manejado durante las cuatro ediciones. Primero, masculina y femenina. Y para la femenina hay un premio de mil quetzales para el primer lugar, 500 para el segundo lugar y 300 para el tercer lugar. Y lo mismo para los hombres, mil para el primero, 500 para el segundo y 300 para el tercer. La invitación final. Los puntos de inscripción, recorrido y fechas para finalización de las mismas se detallan a continuación por medio de la organización. El punto de reunión, Parque Central de San Marcos, el costo del kit es de 60 quetzales, se incluye el número, playera, una mochila y la medalla conmemorativa a quien llegue a la meta. Los puntos de venta, oficinas de Coreca y Secretaría Parroquial, ubicados en el Salón Parroquial de la Iglesia Catedral de San Marcos y con miembros del Comité de Coreca. El día sábado, sí, gracias. El día sábado es la entrega del kit a partir de las 9 de la mañana en el Parque Central de San Marcos. Quiero mencionar también que sí tendremos inscripciones el día del evento hasta las 7.30 de la mañana. La carrera consta de 10 kilómetros con un recorrido en los municipios de San Marcos y San Pedro Zacatepeques. Tenemos la salida en el Parque Central de San Marcos. Del Parque Central de San Marcos nos dirigimos por la calle Real hacia donde está la estatua de José Rufino Barrios. Nos dirigimos por la calzada Revolución del 71, bajamos por Hospital El Jardín hasta llegar al Parque Central de San Pedro. Del Parque Central de San Pedro nos vamos hacia donde está El Gallo. Nos dirigimos por la ruta de los buses urbanos, pasamos donde está el Colegio CESC, pasamos por donde está Centro Médicos ahí y cruzamos donde está CDAG. Nos dirigimos hacia donde está la esquina del Correo, del Correo subimos hacia donde está Amanco, pasamos por el Instituto Normal Mixto del Occidente INMO, pasamos frente a Catedral y nos vamos por toda la quinta calle. Nos venimos por toda la quinta calle hacia el Hospital Nacional. Del Hospital Nacional nos conducimos por la 15 avenida hasta la primera calle. Bajamos toda la primera calle hasta llegar al antiguo rastro municipal. Subimos por donde está la cancha Santo Domingo y cruzamos a mano derecha por la cuarta avenida donde está la vía principal ahorita. Llegamos hacia el Colegio San Carlos y en el Colegio San Carlos cruzamos a mano izquierda, pasamos frente al edificio donde se encuentran Emisoras Unidas, Plaza Arcos de Peleño, y al Parque Central de San Marcos. Invitan a los amantes al atletismo para que formen parte del evento deportivo Coreca 10K 2018, donde se busca obtener fondos que beneficien a la reconstrucción de la Catedral de San Marcos. Reporta R.J. Torosco.